Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos están siguiendo en esta rueda de prensa. Hemos mantenido un encuentro, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco y yo, para hablar de distintas cuestiones que nos afectan a las dos comunidades autónomas, dentro del marco de responsabilidad y, sobre todo, de buen entendimiento que hemos mantenido siempre las dos Administraciones, que además compartimos, al ser limítrofes, muchísimos servicios públicos. Esta es la casa de todos los ciudadanos, de todos los españoles y de todas las personas que vienen a trabajar a Madrid o a estudiar o a emprender negocios y, por eso, también es la casa de todos los vecinos de Castilla y León, a quienes les abrimos las puertas y a quienes vamos a brindar, siempre que tengamos la oportunidad, estos servicios públicos que tienen que ser de todos los ciudadanos. Por eso, el presidente y yo hemos hablado de cuestiones comunes para seguir andando en esta colaboración institucional en materia de sanidad, de educación o de servicios sociales, cuestiones en las que ahora entrará con más detenimiento el presidente. También hemos hablado sobre la estación de Navacerrada, que tanto nos afecta a las dos comunidades autónomas y para lo que también el presidente ahora va a darnos una muy buena noticia. Y también hemos compartido nuestra preocupación acerca de la falta de información que tenemos ambos para la ejecución de los fondos europeos, que, intuimos, ya se están repartiendo de manera arbitraria. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, uno, no tenemos apenas información, al menos las Administraciones del Partido Popular. Y, segundo, no solo las del Partido Popular, las que no son del mismo signo que el Gobierno. Y, segundo, que estamos ya conociendo que el Gobierno, de aquí hasta el final de año, va a celebrar dos consejos de ministros semanales. Teniendo en cuenta que ya lleva más de 100 decretos en tan solo dos legislaturas, esperamos que no tenga que ver, relación directa, la ejecución de los fondos, la distribución de los mismos, con anuncios posiblemente electorales, donde son los ciudadanos los que están pagando con su dinero los mismos. Nos gustaría que hubiera más transparencia y más relación con las comunidades autónomas, como hacen todos los gobiernos europeos, para saber qué escenarios tenemos por delante. Teniendo en cuenta que, además, somos nosotras las regiones quienes estamos gestionando la mayoría de los servicios públicos que afectan en el día a día a todos nuestros vecinos, véase sanidad, educación, etcétera. Estas son las cuestiones principales que hemos tratado, pero quiero darle la palabra al presidente, Alfonso Fernández Mañuco, para que dé más información de todo lo que hemos tratado en esta reunión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Isabel. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la hospitalidad de la presidenta y de todo su equipo, toda la delegación de la Comunidad de Madrid. Son muchos los lazos históricos, fraternales, territoriales, que unen a estas dos comunidades autónomas. Y, desde luego, Isabel, no solo Isabel Díaz Ayuso, es una excelente presidenta, es una magnífica persona y, sobre todo, es una buena amiga. Por tanto, quiero agradecerle, como digo, esta hospitalidad. Y, además, compartimos principios y políticas similares. La bajada de impuestos, la garantía de los servicios públicos, apostar por la excelencia en la educación. Nos parece algo especialmente relevante y tenemos esa apuesta por la eficacia en la gestión y en el trabajo en aquellos vínculos comunes que tenemos entre las dos comunidades autónomas. Nos sentimos en nuestra casa cuando venimos a Madrid y, desde Castilla y León, también queremos trasladar a todos los madrileños, que es su casa, que somos comunidades hermanas. Nuestro objetivo, ser útiles a las personas de Madrid, de Castilla y León, de toda España. Y, efectivamente, en primer lugar, decir que en el año 2008 se firmó un protocolo de colaboración y lo que queremos es modernizarlo. Hoy damos el primer paso para modernizar ese, para mejorar, para actualizar ese protocolo de colaboración que existía entre las dos comunidades autónomas en distintos asuntos que afectan a la vida cotidiana de las personas y, especialmente, a las limítrofes, a la Comunidad de Madrid. Y me estoy refiriendo a las provincias de Ávila y de Segovia. Vamos a abordar temas como sanidad, como dependencia y servicios sociales, como educación, prevención de incendios. Luego haré una referencia expresa a este asunto. En fin, hablaremos también de infraestructuras, de transportes, de comunicaciones, de muchas cuestiones que nos son comunes y que, desde luego, van a beneficiar a las personas que viven, como digo, en estas dos provincias, que son limítrofes con la Comunidad de Madrid. Yo me uno a la reflexión que ha hecho la presidenta respecto de los fondos europeos. Los fondos europeos, el Gobierno de España los está repartiendo, por un lado, con sectarismo, por otro lado, de manera oculta y se nos está privando la información de cómo se tienen que gestionar los fondos europeos. Por tanto, lo que reclamamos al Gobierno de España es que se convoque la conferencia sectorial competente para que se nos trasladen todos los datos referidos a este asunto. Respecto de los servicios públicos, la actualización de ese protocolo, yo me voy a ceñir fundamentalmente en el ámbito de sanidad. Lo que queremos es dar un impulso a la atención sanitaria y, de manera especial, como digo, Madrid, Segovia y Ávila, que son las dos provincias que… y, sobre todo, a las personas que viven en estas zonas limítrofes, no exactamente a las provincias en sí, sino a las zonas más limítrofes a la comunidad autónoma de Madrid. Pensamos que el acuerdo al que hemos llegado con otras comunidades autónomas es perfectamente extrapolable con la comunidad de Madrid y, por tanto, para que aquellas personas que de manera temporal vivan en la comunidad de Madrid puedan recibir la atención sanitaria, de atención primaria o de atención hospitalaria en la sanidad de Castilla y León y, a su vez, aquellas personas de estas zonas limítrofes que, de manera temporal, vivan en la comunidad de Madrid, pues también puedan recibir, sin necesidad de cambiar el empadronamiento, la prestación de servicios públicos y, más concretamente, en el ámbito de la atención primaria y de la atención hospitalaria. Respecto de la extinción de incendios, la lucha contra los incendios forestales, es decir, que ya firmamos en su momento, de manera conjunta con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, un convenio que está funcionando de manera correcta, que nos estamos prestando ayuda mutua a las tres comunidades autónomas, pero me van a permitir que haga un agradecimiento especial a todo el operativo que desde la Comunidad de Madrid se desplazó a la Sierra de Gredos, a la provincia de Ávila, en el incendio que sufrimos a mediados del mes de agosto. Tuve la oportunidad de agradecerle a la presidenta de la Comunidad de Madrid todos los esfuerzos y desvelos de las personas que allí estuvieron acompañándonos y luchando contra ese incendio tan devastador. Y también tuve la oportunidad de agradecerles a las personas que allí se desplazaron, a todos los miembros del operativo. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias por vuestra colaboración en esos momentos tan difíciles, porque la colaboración en momentos plácidos siempre es positivo, pero cuando uno está sufriendo es cuando más se agradece. Por tanto, poner en valor ese acuerdo que firmamos con antelación y poner en valor también esa eficaz colaboración, que en otros casos menos llamativos hemos prestado desde Castilla y León. Igual que a la Comunidad de Madrid, quiero agradecer a todas las comunidades autónomas que prestaron su colaboración, pues desde Galicia, pasando por Extremadura y Castilla-La Mancha, que destinaron su colaboración. Luego también hablaba la presidenta del cierre de las pistas de esquí de Navacerrada. Tengo que decir que es un cierre decretado por el Gobierno Sánchez, que ataca claramente el futuro socioeconómico de Navacerrada y de todo su entorno, que es la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y más concretamente la provincia de Segovia. La Junta de Castilla y León, mi Gobierno, hemos considerado que… O mejor dicho, el Gobierno de España ha considerado que la Junta de Castilla y León es la competente para declarar el cierre y nosotros consideramos que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar el cierre de Navacerrada. Por tanto, va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas de Navacerrada y no hay inconveniente alguno, como digo, para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria de las pistas de Navacerrada. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública donde se ubican las pistas. Yo creo que es una forma de poner en valor que con actividades de estas características nos comprometemos con el mundo rural, nos comprometemos con el asentamiento de la población y nos comprometemos con la actividad económica en esta zona tan privilegiada que une nuestras dos comunidades. Yo creo que ideas como la que aquí estamos plasmando y estamos compartiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo mismo son las que necesitan en estos momentos las personas de nuestras comunidades y las personas de España. Una voluntad que vuelve a ratificar nuestro compromiso con la España de las autonomías y también nosotros cumplimos con el compromiso de ser útiles a las personas vivan donde vivan. Yo, por mi parte, agradecer a todos ustedes su asistencia y, una vez más, agradecer a la presidenta su hospitalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, presidente. Soy Javier Bañuelos, de la cadena SER. Le quería preguntarle a la presidenta cómo de cerca está el acuerdo de presupuestos con Vox, que parece que está ya en los últimos flecos sobre la mesa. Quiere saber si llegará antes ese acuerdo del debate de enmienda a la totalidad que se celebra esta semana. Gracias. Muchas gracias. Las conversaciones van marchando muy bien y, por eso, ya daremos información de las mismas a lo largo de los próximos días. Y, por eso, no puedo ser yo la persona que vaya avanzando nada más. Lo tendremos que hacer de manera conjunta, si hay acuerdo, pero estamos, creemos, en muy buen camino. Hola, ¿qué tal? Para ambos. ¿Qué medidas piensan tomar de cara a las fechas navideñas con la situación de COVID y piensan ser más restrictivos por la aparición de esta nueva variante Ómicron? Por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a seguir sobre la pista, sobre cualquier caso que pudiera detectarse por parte del Sistema Sanitario y Salud de Madrid. Pero, por ahora, lo que estamos haciendo, sobre todo, es seguir con las mismas políticas que hasta la fecha, trasladando responsabilidad individual, vacunando y también con una serie de medidas que vamos a anunciar este miércoles, con más detalle, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, celebrando, además, allí también su primer aniversario. Pero que este tipo de políticas van a pasar, sobre todo, por mayor número de test, seguir incidiendo en las vacunas, en la responsabilidad individual y, mientras tanto, seguir analizando la posible evolución del virus, entre otras herramientas, con la de vigía, que con absoluta precisión nos indica en qué lugares de la Comunidad de Madrid puede subir o bajar el virus. Así que, mientras tanto, precaución. Está sobre la evolución de la pandemia, pero no vemos, por el momento que sea necesario aplicar más restricciones. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me hubiera gustado que el Gobierno de España en la pandemia, pues, lidere lo que debe ser una actuación conjunta. Pero, una vez más, nos vuelve a dejar solos a las comunidades autónomas. Yo creo que, si hay algo que ha quedado claro a lo largo de todos estos meses de pandemia, es que los presidentes de las comunidades autónomas hemos hecho mucho más por España que Sánchez. Dicho esto, Castilla y León está en los puestos de cabeza de vacunación. Tenemos el 93 % de la población diana y nuestro objetivo es vacunar. Ese es el objetivo que tenemos, la máxima rapidez en vacunar a la población más frágil, donde Castilla y León tiene un porcentaje de población mayor de 65 años, muy por encima del resto de comunidades autónomas, a la población sanitaria, donde ya estamos avanzando, los inmunodeprimidos, etcétera. Yo creo que la vacunación es el objetivo fundamental. Y, en segundo lugar, apostar también por la prudencia y que la población siga, por favor, las indicaciones que, desde las autoridades sanitarias, se trasladan a toda la población. Yo creo que es importante el uso de las mascarillas, etcétera, la ventilación adecuada, el tener prudencia a la hora de mezclarse con personas que no son convivientes, etcétera. Hola, buenas tardes, presidentes. Daniel de la Fuente, de Castilla y León Televisión. Quería preguntarle al señor Mañeco por el tema de las cuentas regionales. No sé qué tal va esa negociación con el grupo por Ávila. No sé si ya está desenquistada, se ha avanzado en ese sentido. Muchas gracias. Mire, tenemos unas magníficas cuentas. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León son los más altos de la historia, son los más sociales de la historia, son los más comprometidos en la inversión con todas las provincias de la historia. Además, se ha hecho un paquete para ayudar al sector empresarial, a los autónomos, a las pymes, pues, de los más importantes de la historia. Yo creo que son unos presupuestos, lógicamente, que voy a decir yo, pero lo digo. Son unos presupuestos claramente positivos para Castilla y León y para cada una de las nueve provincias de Castilla y León, empezando por Ávila, por orden alfabético y acabando también por Zamora. Seguimos negociando, se sigue su curso. Bueno, ya hemos superado el trámite de la enmienda a la totalidad. Ahora va a pasar por las cuentas, por el trámite de las comisiones y luego, lógicamente, el trámite final, que será el del Pleno. Ahí es donde entiendo yo que tendremos que avanzar en esa negociación. Hola, buenas. Elena Marín, del periódico de España. Han dicho que han estado hablando de los fondos europeos y que quieren que se convoque la conferencia sectorial oportuna. Si temen, como dicen, que se les está ocultando información, no sé si han hablado de tener una estrategia conjunta de las comunidades del PP y pedir alguna medida en concreto. Yo hasta la fecha, por lo menos por mi parte, no. Sí que hemos hablado entre nosotras, como lo he hecho con algunos alcaldes de Madrid, y todos me trasladan lo mismo, tener poca información cuando llegan a estas reuniones y notar cómo otras Administraciones de distinto signo político sí que empiezan a actuar con planes, donde para eso se cuenta con información acerca de los fondos que las demás no tienen. Entonces, todavía no hemos organizado nada, porque yo entendía que esto no era un frente entre partidos. Yo pensaba que era una cuestión de trabajar entre todas las Administraciones, pero según van pasando los meses y según lo vamos comparando con la forma de proceder en otros muchos países de la Unión Europea, empezamos a preocuparnos. Si a esto le añadimos que ya nos ha anunciado que de aquí a las Navidades, que es precisamente cuando la población española ya está en otros quehaceres, van a empezar a hacer dos consejos de ministros semanales, teniendo en cuenta que este Gobierno, por ejemplo, durante toda una pandemia no ha sido capaz de sacar adelante una ley de pandemias, pero es una ley de memoria histórica. Sumando todos estos condicionantes, la verdad es que sí que empezamos a preocuparnos y tememos que vuelva un plan E, pero ahora a estas alturas, en 2021. Así que esperamos que esto no sea así, porque utilizar los fondos de todos los ciudadanos, más de 50.000 millones de euros para hacer campaña para el Gobierno nos parecería gravísimo. Tenemos muchísimos problemas todas las comunidades autónomas. Somos las primeras que acusamos el golpe y que sabemos exactamente dónde necesitaríamos poner recursos y, sin embargo, siempre somos las últimas en tener información. Así que, desde luego, la sospecha está sobre la mesa y esperamos que, ojalá, las cosas fueran de otra manera. No hay que hacer frentes comunes, pero, desde luego, sí que, hablando con muchas Administraciones, insisto, de distinto signo político al del Gobierno, todas coincidimos en exactamente lo mismo. Nosotros y el sector privado, ojo, también las empresas. Sí, un poco en la misma línea. Creo que se nos está ocultando información, claramente, y, además, tenemos la sospecha que no se ha demostrado lo contrario, de que comunidades autónomas que tienen gobiernos similares al del Partido Socialista están privilegiados en el reparto de los fondos europeos. Por eso, el órgano competente para dar esa información, el órgano multilateral de todas las comunidades autónomas, la conferencia sectorial correspondiente, la de asuntos europeos, la de política fiscal y financiera, la que consideren más conveniente, es el lugar donde se tiene que dar la información a las comunidades autónomas. Muchas gracias.